Muy buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar esta mañana aquí compartiendo la Palabra del Señor y agradezco al Pastor David la invitación para venir aquí y poder predicar la Palabra. Siempre es bueno ver caras conocidas también. Y qué bendición ver en el 2018, recuerdo que estaba en el grupo de jóvenes de esta iglesia. A veces en los cultos no éramos ni 20 personas y ver la mano del Señor después de tantos años es siempre increíble. Y les invito a abrir sus Biblias a Deuteronomio capítulo 4. He titulado el sermón con una pregunta, ¿Acaso algo más grande que esto ha pasado? Y esto está basado principalmente en las preguntas retóricas que hemos leído anteriormente en este culto, que aparecen a partir del verso 32. Y siempre cuando vamos a la Biblia se utiliza este recurso pedagógico que tiene un énfasis educativo profundo. Las preguntas retóricas nosotros las hacemos el día de hoy y siempre. Yo recuerdo de joven cuando estaba después de terminar los deberes de la escuela, ya estaba a punto de salir a jugar con mis amigos y justo al abrir la puerta escuchaba una pregunta de mi madre que decía, ¿Has limpiado tu habitación? Y si se fijan, el énfasis de la pregunta retórica es de que la audiencia conoce la respuesta y se hace esto con un énfasis profundo para que la audiencia comprenda una gran realidad. El libro de Deuteronomio es una serie de sermones de Moisés justo antes de morir. Moisés es un hombre llamado por Dios que ha estado 40 años con la nación de Israel. Es un hombre que escribe el Génesis, escribe la creación, describe cómo el Señor con el poder de su palabra crea absolutamente todo lo que hay. Y es un hombre que Dios lo designa para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos la mano del Señor sobre él. ¿Cómo él menciona las diez plagas que vendrán? ¿Cómo él está presente cuando se abre el Mar Rojo en dos y el pueblo de Israel pasa por en medio del mar como por tierra seca? Sin embargo, conociendo su vida, vemos que es un hombre que no puede llevar a cabo completamente el llamamiento del Señor. A Moisés no se le va a permitir entrar en la tierra prometida. Y de hecho, cuando vamos al libro de Números, vemos cómo toda la generación, todos los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, nadie salvo Josué y Caleb van a poder entrar en esa tierra. Y Moisés va a escribir esta serie de sermones a la nación de Israel, va a hacer su testamento, les va a recordar una y otra vez, y es bien interesante, si pueden ver en la narrativa, cómo Moisés va a apelar a los sentidos, utilizando frases como, por tanto, Y vemos cómo Moisés procura que esta segunda generación, todos los menores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo en seco, no se olviden de las grandes obras del Señor y lo que Él ha hecho en sus vidas. Pero vemos cómo realmente hay un problema. Y el problema, y es bien interesante, vamos a ver el Evangelio en este texto, el problema siempre es el corazón. Y tristemente hay una gran realidad, y esta es que muchas veces los milagros no necesariamente producen fe. Y Moisés va a llegar a ese punto. Y en el capítulo 30 de Deuteronomio, Moisés va a hacer la última persuasión al pueblo. Va a decirle, yo he puesto delante de ustedes la vida y el bien, en la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y vemos cómo Moisés va a ir al punto principal. Y en esta mañana vamos a meditar en tres puntos. El primero va a ser la creación y redención. Como en este capítulo, Moisés incluso profetiza el exilio. Profetiza qué pasa si las personas se arrepienten. Va a mencionar la creación y redención, que Dios está en los cielos y no hay otro fuera de él. Después vamos a meditar en el problema. La obediencia debería de ser algo sencillo si hemos visto que Dios siempre ha cumplido su palabra. Por lo tanto, siempre hay un problema. Y en el tercer punto vamos a ver la respuesta al problema. ¿Cómo se puede responder este problema de que el pueblo es ciego, sordo y no tiene corazón para entender? Y antes de pasar a la lectura de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí adorando tu nombre. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos comprender estas realidades y aplicarlas a nuestra vida. Señor, sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 4, versos 15 al 40. Esta es la palabra del Señor. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que hacéis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra si os corrompierais, e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los posteros días te volvieras a Jehová tu Dios, y oyeras su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, haya oído otra como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación, de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Si se fijan en estos textos que hemos visto, vemos varios elementos. Uno de ellos es de que Moisés le afirma al pueblo que él no va a poder entrar a la tierra prometida con ellos. Moisés ya no va a poder estar. Y dos veces en este texto, Moisés hace el énfasis también de que tengan cuidado con la idolatría. La idolatría los puede llevar a cosas que no están bien. Es poner a algo en el lugar de Dios que solamente a Dios le pertenece ese lugar. Y Moisés profetiza una gran realidad. Si se fijan a partir del verso 25, vemos que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, tan pronto pongan un pie ahí y se van a olvidar del Señor. Y el Señor que ha hecho un pacto con el pueblo, el pacto puede tener dos elementos, bendición y maldición. Y la maldición incluye el exilio. Y Moisés le dice, le está diciendo el pueblo, su descendencia va a ser exiliada. Y de forma irónica vemos como la narrativa bíblica se repite una y otra vez. Vemos que Abraham es de Ur de los Caldeos, lo que es la zona de Babilonia. Vemos que en algún momento Abraham sube hasta Arán, que llega a ser Asiria. Después baja a Canaán, va a Egipto por hambre y vuelve y muere a Canaán. ¿Y qué pasa? Que la descendencia de Abraham va a Egipto por hambre, al igual que con Abraham. Pero se queda en Egipto y Dios llama a Moisés para que saque al pueblo de Egipto. Y Moisés se queda del otro lado del Jordán. Y el pueblo entra. ¿Y qué pasa? Viene el exilio a Sirio, el pueblo va a Arán. Y después viene el exilio babilónico y el pueblo vuelve a sus orígenes. Y toda la narrativa bíblica del Antiguo Testamento gira en el mismo mapa geográfico. Y la palabra de Dios se cumple. Pero vemos la gran realidad. Y Moisés enfatiza quién es Dios. Es un Dios misericordioso. ¿Y cómo sabe esto Moisés? Porque Dios se lo reveló a sí mismo. Se lo reveló a Moisés en Éxodo 34. Vemos que Dios aparece en su nube de gloria cubriendo a Moisés. Y Dios mismo proclama su nombre diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y aquí Moisés hace esta definición de Dios. Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y que lo que tiene que hacer el pueblo es escuchar la voz del Señor. Y fíjense el uso de los sentidos que aparecen una y otra vez aquí. Y las preguntas retóricas aparecen utilizando los sentidos. Y fíjense cómo en el verso 32 Moisés menciona esto. Que después de la creación no ha habido nada más grande que el evento del Éxodo. Después de que Dios creó al hombre en la tierra no ha habido nada más grande a que Dios haya venido a tomar un pueblo de en medio de otro pueblo con pruebas, con señales, con milagro y con guerra. Y hechos aterradores y brazo extendido. Y que todo eso le ha sido mostrado al pueblo para que supiese que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Sermón impresionante. Mencionando a Dios como el Creador y Redentor. Utilizando las preguntas retóricas. El pueblo sabe de primera mano. Ellos han escuchado la voz de Dios hablando en medio del fuego. Ellos han visto las diez plagas. Ellos han visto cómo cae el maná todos los días. Y fíjense lo precioso que es esto. Esto debería de ser algo sencillo. El pueblo lo sabe. Nadie más se los tiene que enseñar. Fíjense el verso 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por cuanto él amó tus padres, te ha salvado. Dios hizo cosas grandes e increíbles. Un autor americano que falleció hace poco tenía una frase que la cito aquí. Aquí está el mundo. Cosas hermosas y terribles llegarán a pasar. No temas. Yo estoy contigo. Y fíjense que aquí todo es glorioso. Todo es precioso. Todo es estético. Y esto nos lleva a la realidad de que, por lo tanto, la obediencia debería de ser algo sencillo. ¿Qué es lo que pasó? Y esto nos lleva al problema real. Fíjense lo que está diciendo Moisés aquí. Fíjense el uso de los sentidos que una y otra vez Moisés repite en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Justo antes de morir, Moisés empieza su último discurso. Y el último discurso lo podemos ver en el mismo libro, capítulo 29, versos del 1 en adelante. Y fíjense cómo Moisés vuelve a repetir las mismas palabras al pueblo de Israel. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y le dijo, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero fíjense cómo el verso 4 nos lleva al gran problema espiritual que incluso nosotros tenemos el día de hoy. Pero hasta hoy, Jehová no se ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tres cosas principales. El Señor no se ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. No solamente bastaba con ver con tus ojos carnales las grandes señales y maravillas. El punto principal de toda enseñanza es de que esto fuera acompañado de fe y adoración. Algo que le faltó al pueblo. Estas cuestiones vuelven a ser eco en el resto de la narrativa bíblica. Y si vamos al profeta Isaías, hay un texto ahí que incluso el día de hoy se utiliza en muchas campañas de misiones. Y es un texto donde vemos al profeta que ve una visión. Ve la nube de gloria que recae sobre el templo. Ve literalmente al Señor. Y fíjense cómo Isaías menciona que piensa que va a morir porque es un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos. Isaías ha visto con sus ojos la gloria del Señor. Vemos que vuela un ángel, lo limpia, el Señor toca sus labios, es quitada su culpa, limpia su pecado. Y después Isaías escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y es un lema que aparece muchísimo en campamentos cristianos. Pero fíjense que este no es el llamamiento de Isaías, el llamamiento es el siguiente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vaya llamado. Y la ironía es de que el libro de Isaías contiene milagro tras milagro. El Señor vuelve a rescatar a su pueblo como lo hizo en el evento del Éxodo, pero en este caso de la mano de Senaquerib. Y aparece el ángel del Señor, que derrota a todo el ejército de Asiria. Y vemos que este fue el llamado de Isaías, ligado con Deuteronomio 29. El profeta Ezequiel, que aparece ya en el exilio babilónico, menciona lo siguiente en esto. Ezequiel 12, a partir del 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Y si se fijan, el lenguaje bíblico empieza a hacer eco en el resto de la escritura bíblica. Son personas que son ciegos, son sordos, tienen un corazón de piedra, son duros de servir, de servís. No pueden ver las obras del Señor. Y si este es el problema, la pregunta es, ¿qué hacemos con esas preguntas retóricas que mencionó Moisés? ¿Cuál puede ser nuestra respuesta? ¿Cuál puede ser realmente la solución a esto? Son cosas que pueden quedar pendientes y que parece que se quedan en el aire. Todos nosotros conocemos la historia de Job. Y en la historia de Job vemos a un hombre que se describe que es justo y que es muy próspero. Y que en un momento de su vida Job pierde absolutamente todo. Y que Job realmente llega a hacerse preguntas y llega un momento en que Job dice, hasta aquí hemos llegado. Y en Job capítulo 10, fíjense las preguntas que va a hacer Job y cómo esto va ligado a la problemática que vemos que se presenta en la Biblia. Job 10 dice lo siguiente, Preguntas de Job 10, fíjense, Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Preguntas de Job a Dios, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Job diciéndole a Dios, ¿tienes tú, Dios, sacas ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Son tus días como los días del hombre, tus años como los tiempos humanos. Para quien quiera mi iniquidad y busque mi pecado. Job preguntándole directamente a Dios, ¿tienes tú, ojo de carne, ves cómo ve el hombre? ¿Preguntas que quedan? Y vemos que Job menciona que necesita a alguien que pueda mostrar empatía hacia él. Job necesita que alguien pueda mostrar empatía hacia él. Hace estas preguntas retóricas al Señor. Y fíjense cómo vemos esta situación. Después de la creación no ha habido nada más grande que el evento del Éxodo. Y una y otra vez Moisés hace el énfasis al pueblo que ellos han visto con sus ojos, han oído con sus oídos todo lo que el Señor ha hecho durante 40 años. Hemos visto la problemática que hay. Que el pueblo no tiene ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Vemos el llamamiento de Isaías, vemos la palabra de Dios en Ezequiel. Vemos que el pueblo es ciego, es sordo, que es duro de servicio. Que tiene un corazón de piedra, que no tiene un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado. Y que Job presenta que necesitamos a alguien que pueda mostrar empatía. Un Dios que pueda mostrar empatía. Un Dios que pueda tener ojos de carne. Y que pueda ver cómo ve el hombre. Y esto nos lleva a la respuesta. Fíjense cómo todos los profetas, haciendo alusión a esta problemática, empiezan a profetizar acerca de que algo impresionante va a acontecer. Estos mismos profetas que han mencionado que el pueblo de Dios es ciego, que tiene el corazón de piedra, mencionan una gran realidad. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 35, versos del 4 en adelante. Decídalo de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Este mismo Dios que salvó al pueblo de Egipto de la esclavitud es el mismo Dios que puede venir y los puede salvar. Y cuando Dios venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías menciona que Dios tiene que venir y que Dios tiene que salvar y que cuando esto pase los ojos de los ciegos serán abiertos y los sordos van a escuchar. Jeremías que vive en carne propia la invasión de Naucodonosor menciona lo siguiente en Jeremías 24 verso 7 voy a leer desde el verso 6 porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque volverán a mí de todo su corazón. Vemos que Dios no solamente va a venir va a dar vista a los ciegos va a hacer que los sordos se escuchen sino que Dios va a poner corazón a las personas para que lo conozcan y es algo que Dios mismo tiene que hacer el mismo Dios que los creó que presenta Moisés esta realidad en Deuteronomio capítulo 4 es el mismo Dios que los puede salvar. Ezequiel hace un énfasis peculiar también en Ezequiel 11 versos 19 y 20 son palabras del Señor el Señor les dará un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios es el que puede dar los ojos los oídos y el corazón y fíjense cómo vemos la problemática cómo vemos los profetas que mencionan la respuesta a la problemática ahora imagínense el choque emocional al saber que Dios iba a venir en la persona de Cristo la segunda persona de la Trinidad decide encarnarse y dice uno de los artículos de la iglesia anglicana que una vez que toma cuerpo toma ese cuerpo y ya no se desprende de él para siempre Dios muestra su empatía hacia nosotros esas preguntas de Job que quedan en el aire Dios las responde en la persona de Cristo porque en la persona de Cristo Dios tiene ojos de hombre y puede mostrar empatía y no sólo eso sino fíjense cómo la solución al problema se da en la persona del Señor hemos visto en Isaías que cuando Dios venga dará vista a los ciegos los sordos escucharán que Dios dará un nuevo corazón y cuando vamos a los evangelios cuál es el milagro que se repite más una y otra y otra vez que Cristo da la vista a los ciegos cuando Jesús habla en parábola dice el que tenga oídos para oír oiga y que Cristo a sus apóstoles les abra el entendimiento para que comprendan las escrituras y los apóstoles dicen no arde nuestro corazón cuando el Señor hizo eso esta es la maravilla de la teología Cristo responde y Cristo viene una y otra vez vemos en el libro de Deuteronomio como Moisés hace el énfasis de que el pueblo de Dios tiene que circuncidar su corazón que la circuncisión de la carne no es nada que la circuncisión de la carne apunta a una realidad que debe de manifestarse una realidad espiritual y vemos como en Deuteronomio en la última persuasión en el verso 6 del capítulo 30 Moisés dice que Jehová va a circuncidar tu corazón lo puede hacer y esa circuncisión del corazón Pablo el apóstol toma esta idea en Colosenses capítulo 2 y fíjense lo que menciona acerca de lo que Cristo hace para con nosotros el apóstol hablando a la iglesia de los Colosenses dice lo siguiente y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en Cristo en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Cristo hizo esa circuncisión Cristo es el que te da nueva vida ya sé que tengas nuevos sentidos y en base a eso podemos empezar a responder a estas preguntas retóricas que quedan en el tintero las preguntas de Job vemos como se responden en la persona y ministerio del Señor Jesús las preguntas del Deuteronomio también se pueden responder y fíjense como esta cuestión de los sentidos vuelven a ser eco por última vez en los escritos del Nuevo Testamento el apóstol Juan el discípulo amado la persona que estuvo a los pies de la cruz el único apóstol valiente que estuvo con Cristo hasta el final presenta a Cristo como el creador y redentor esa palabra que habló en Génesis es el Señor ese redentor es Él y en su primera epístola hace eco de las mismas palabras de Moisés y hace una alusión al Deuteronomio capítulo 4 fíjense lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 lo que era desde el principio lo que hemos oído los sentidos lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido qué gran realidad qué gran salvador y fíjense cómo esto nos lleva a algo que necesitamos hay una canción que dice más de ti Señor quiero más de ti dame más aumentame la fe ayúdame a ser como Jesús ayúdame a responder ayúdame en mi santificación dame ojos para ver oídos para oír y un corazón para entender y fíjense cómo Cristo es la realidad y cómo Cristo es el que cumple todas las expectativas y responde a todas las preguntas retóricas Moisés en este gran discurso pregunta si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella y la respuesta es sí la cruz de Cristo su resurrección y su ascensión la gran realidad y en base a Cristo podemos responder a las preguntas retóricas que vemos en el capítulo 4 de Deuteronomio teniendo al Espíritu Santo con nosotros porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se ha oído otra como ella ha habido algo más grande que la cruz de Cristo y su resurrección ha habido otro salvador que ha llevado a gente de todas las naciones al Padre muriendo por ellos amándolos hasta el fin intercediendo por ellos para siempre todo esto se nos ha mostrado a nosotros para que sepamos que Jesús es el Señor y que no hay otro fuera de Él debido al gran amor que Cristo tuvo hacia nosotros murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jesús es el Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro fuera de Él amén oremos Padre gracias por estas palabras y te pido Señor que que tú nos ayudes en esta semana que comienza que nos des fuerza nos aumentes la fe Padre para poder afrontar todas las situaciones y conflictos que podemos llegar a tener y también Señor que sigas bendiciendo esta iglesia que siga siendo luz y sal y que siga siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria Señor ayúdanos gracias por esos nuevos ojos esos nuevos oídos y ese nuevo corazón que podamos imitar a Cristo y que podamos realmente seguir llevando y viviendo una vida de santidad hacia ti Señor sea con nosotros te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén